Orangutan Orangutan Leopard Cerval Cerval Polarni Medo Polarni Medo Aris Vercat Mercat Vivo Bivo Afrički Bivo Gorila Gorila Serna Pantera Serna Pantera Deva Deva Antilopa 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 Gepard Gepard Biza Biza Antilopa Biza Biza Plane Biza hiena hiena crocan locan gazella 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 Gazela Krokodil 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 Hippo Maimon Maimon Nosorob 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 Lemur Lemur Yaguar Yaguar Taper Tapir Tapir Slun 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 Tiga Tiga Girafa Zebra Zebra Snežni Leopard Snežni Leopard Tiga Tiga Sele Tiga 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 ¡Gracias!